Hola a todos, bienvenidos al lugar sin tiempo, mi espacio. Hoy vamos a continuar con un tema que dejamos pendiente tras el último vídeo. Traemos las respuestas de Allman, autor de Lendanik, a temas existenciales, que en algunos casos van relacionadas con su obra y en otras tratan sobre su propia visión del mundo que nos rodea. En este programa se hablará de la configuración de la vida en el planeta Tierra y de temas más espirituales, desde el alma hasta los parásitos energéticos que influyen en la evolución humana. No busquen paralelismos con todo lo escrito en el Lendanik, porque no lo encontrarán. Este relato es simplemente otra historia, otra verdad. Citamos literalmente al propio Allman. La antropogénesis que se narra en el Lendanik es fruto de las conclusiones a las que llegó Alessandre por diversas fuentes, que no son necesariamente todas de índole lingüístico. Concluye al principio de su obra principal que el hombre no es originario de la Tierra, excepto el de raza negra. A los rasgos mongoloides los denomina payos y a los de raza blanca veres, por tanto afirma que estas dos razas de humanos provienen de otros mundos, siendo ajenas a éste. En el Lendanik se incide especialmente en el origen del hombre universal, el que habita actualmente la Tierra y el que prosperó en otros mundos. Se trata del molde humano, del cual también pertenecería el humano de raza blanca. Se explica también que este molde fue creado específicamente para que estos cuerpos fueran ocupados por los espíritus de una antigua raza extinguida de seres de la que Eleazar ignoraba muchas cosas, incluyendo su nombre, así que los bautizó como Aitones, nuestros abuelos. Según él, ¿de dónde surgían las almas? Pues sencillamente esas almas eran los Aitones y éstos sólo ocupaban los cuerpos más aptos, y según nos explicó en sus escritos y en viva voz, eran los de raza blanca. ¿Qué significa esto? Que los demás humanos no tienen alma. Sin alma es imposible tener acceso a una segunda vida, y por tanto todos estos seres humanos sólo vivirían una vida sin posibilidad de ninguna otra. Esto es lo que se desprende de su obra y en el Lendanik. ¿Estaba en lo cierto? Puedo afirmar que no. Para explicar esto, primero debemos preguntarnos ¿qué es el alma? El alma es la conciencia del ser, que se manifiesta como una chispa de energía primordial, que es la misma que conforma el universo entero. Esta chispa elemental de conciencia puede, a través de diversos procesos de transformación, crecer y desarrollarse hasta conseguir manifestarse en múltiples niveles o estratos de conciencia. Estas chispas de energía primordial poseen conciencia primero, y son capaces de reunir en torno suyo a enjambres de otras conciencias según el principio de atracción. Para que un alma pueda animar y dar vida a un ente genético humano, debe tener ciertas actitudes de conocimiento y conciencia que sólo ha podido alcanzar a través de sus experiencias pasadas, dando vida a entes que fueron de los más simples a los más complejos. En algunos de estos procesos formó parte de macroconciencias, es decir, de mentes grupales que actuaban al unísono. Así, estas chispas conscientes fueron en un principio meros entes subatómicos, luego átomos, después cadenas moleculares, luego aminoácidos, virus, bacterias, vegetales, árboles, peces, saurios, mamíferos, hasta llegar a ser hombres. Si creemos que el hombre es la cúspide de esta evolución, nos equivocamos. También nos equivocamos si creemos que el hombre, tal y como vive y se manifiesta en la Tierra, es un ser completo. No lo es. En realidad somos el resultado de una involución, y vamos camino de convertirnos en una especie condenada a la extinción, al menos en la Tierra. Somos una semilla que no ha madurado. No obstante, en nosotros siguen existiendo los elementos que pueden conseguir nuestra regeneración. En otros mundos hay hombres normales. Nosotros, en cambio, somos una aberración, una caricatura del hombre en mayúsculas. Y todo por diversas causas, pero la principal por estar poseído por estos entes transfísicos que viven sus existencias a través de nuestro cuerpo. El alma está presente en todos los humanos desde su nacimiento. ¿De dónde procede? De la misma creación. Está presente en todo lo que existe. Incluso en la oscuridad hay alma. Solo que su crecimiento y nutrición se desarrolla de otro modo. El alma en el hombre puede desarrollarse y crecer, creando otros cuerpos que se manejan en otros estados de conciencia. En la Tierra no todas las almas consiguen este desarrollo, y por tanto no consiguen tener acceso a ciertas fuentes de conocimiento, ni pueden alimentarse directamente de la fuente primordial. Si el hombre desarrollara su conciencia a este nivel, conseguiría alimentarse casi directamente de la energía primordial, y su vida se extendería por milenios. Podría acceder a mundos donde la ciencia y el conocimiento supera con creces lo que nosotros hemos alcanzado aquí. Sería muy difícil que fuera parasitado porque vería directamente a estos entes y podría rechazarlos con su energía. Nuestra vida sería armoniosa y feliz. Las cosas se nos presentarían sin velos. Nada estaría oculto excepto el gran secreto de lo inmanifestado. La muerte no existiría, aún desencarnando, pues el velo entre los vivos y los muertos no estaría cerrado para nosotros. Cuando un ser humano degenera hasta tal punto que se comporta como una bestia antigua y sombría, entonces se afirma que ha perdido el alma. De alguna manera esto es cierto, aunque en realidad su alma ha sido reducida al dolor, encapsulada en lo más profundo del ser. Entonces todo lo que anima a estos humanos desalmados son los entes que lo parasitan. Como han perdido casi en su totalidad la conexión, el cordón umbilical con la energía primordial por donde se alimentaban, entonces sucede que necesitan alimentarse incesantemente de la energía de los demás. Qué paradoja, los parásitos se comen también los unos a los otros. Son depredadores implacables. Su existencia les va en ello. De estos hombres desalmados los hay en todas las razas, en ambos sexos y en todas las clases sociales. Afirmar que el mundo se divide en veres y payos, como exponía el azar, es una visión muy simplista. La realidad es muy diferente. Hay seres conectados con la esencia espiritual y seres que simplemente perdieron esta conexión. El alma cuando consigue dar nacimiento y desarrollar el cuerpo energético, mental y espiritual está preparada para su unión con el espíritu del hombre. Estos cuerpos son en realidad entes de conciencia que se desenvuelven en otros universos paralelos. Creemos que sólo existe un universo, pero en realidad este universo es sólo una minúscula parte. Existen otros universos que se manifiestan cuando se cambia de frecuencia vibracional, tal y como podemos ver, por ejemplo, un canal de televisión u otro simplemente cambiando la frecuencia de la emisora que lo retransmite. Así, sí he conseguido dar nacimiento y desarrollar estos otros cuerpos anímicos. Puedo estar físicamente, paseando por un parque tranquilamente, mientras otra parte de mi conciencia, en otra realidad paralela, está librando una dura batalla contra fuerzas hostiles. Una tercera parte de mí puede estar desarrollando una importante investigación en algún laboratorio, y una cuarta está deleitándose en alguno de los muchos mundos idílicos que hay en el meta-universo. Por desgracia, actualmente sólo el 1% de la humanidad ha desarrollado estos cuerpos, en la mayoría de los casos en vidas anteriores. De ellos sólo uno de cada cien es consciente en parte de algunas de sus experiencias interdimensionales, y de este grupo sólo unos pocos tienen sus facultades desarrolladas hasta el punto de formar parte del grupo de los inmortales. Eleazar no podía hablar de esto. Para él estos conocimientos forman parte de la metafísica, y por tanto son fruto de las fantasías de los payos. Al parecer desconocía casi completamente el conocimiento de los antiguos Vedas e ignoraba la sabiduría perenne y primordial que es igual en todas partes. Este conocimiento formaba parte de las enseñanzas del hombre, de raza blanca que vinieron a la India a liberarla del sangriento culto de Kali, practicado por pueblos que habían decidido abrir las puertas del submundo para que los demonios cubrieran la tierra de tinieblas, de ignorancia y de dolor. Luego este culto transformado se movió a través de quienes huyeron a Mesopotamia, Yemen, Etiopía y el reino de Mizraín. Aún hoy perdura y ha tomado el control de las tres cuartas partes de la humanidad. Eleazar afirmaba que todo esto son cuentos chinos. Sin embargo conocía la manera de poder liberar el alma de cualquier humano, fuera de la raza que fuese a través de un método que era el mismo que se aplica en el bardo todol. El conocimiento está presente en todas las cosas siempre que seamos capaces de verlo y de sentirlo. Nuestros sentidos apenas perciben una ínfima parte de la realidad. La metafísica estudia aquello que va más allá de lo físico. Además meta significa verdad, pues representa la unión eta con la m que es ese inmenso mar que conforma la creación. Cuando estamos interconexionados con todo somos capaces de ver la realidad tal y como es y no como algo distorsionado y velado. Física deriva de bici que es la vida. Interpretada a través de los sentidos y del tiempo. Así metafísica es la verdad de la existencia o el estado de la conciencia en el que las cosas son tal y como son. Nosotros vivimos en un mundo falso, un escenario ilusorio que nos oculta la verdad. Nuestras almas deben ser liberadas del depredador y esto se ha explicado desde la antigüedad por muy diversos grupos de sabios. Estos pertenecieron y pertenecen a todas las razas humanas sin distinción. Siempre han sido atacados por hacer esta labor y sus mayores enemigos son los fanáticos religiosos, quienes siempre convencieron a los gobernantes para que desconfiaran primero de ellos y después para que fueran eliminados de una forma ejemplar, con el fin de intimidar a los demás para que no siguieran sus enseñanzas. ¿Qué tiene que ver todo esto que narro con lo que afirmaban los gnósticos o con los etes reptilianos y otras corrientes de conocimiento que expresaban cosas parecidas? La respuesta está en la sabiduría perenne. Este es un conocimiento al que puede accederse a través de la visión penetrante. Para acceder a esta visión es preciso purificar el cuerpo de toxinas, energizarse, utilizar técnicas para reconectarse con Ma, la energía primigenia. En un lento y monotorizado proceso podremos con voluntad y diligencia ir rasgando el velo de las tinieblas que nos envuelven y podremos ver directamente y sin ninguna duda lo que está sucediendo más allá de los sentidos físicos. Los gnósticos no eran llamados así, sino telestai, que significa los que tienen un propósito o meta. La palabra gnóstico es sólo una etiqueta dosada por otros que, por cierto, no les tenían mucha consideración. Los gnósticos vieron a estos parásitos y observaron que sus orígenes eran muy lejanos en el tiempo, anteriores al hombre. Ellos los llamaban arcontes, aunque no siempre utilizaron este término. La visión de estos entes inorgánicos es universal. Son conocidos en oriente y occidente, en el norte y en el sur. Son los demonios que se citan en todas las religiones, los yins, los naracas, los voladores, seres tenebrosos. Son vistos también por los espiritistas y por mucha gente sensible que tiene ahora abierta la visión profunda pero no comprenden del todo lo que están viendo. La mayoría acaban en psiquiáticos, porque ven seres tenebrosos y oyen voces. Muchos afirman que estos demonios habitan en nuestras mentes y es completamente cierto. Lo que no lo es es que formen parte íntegra de nuestra naturaleza. En cuanto a los éter reptilianos, estos son una antigua raza extendida por numerosos mundos. Los hay que odian al hombre y los hay que no, e incluso nos están ayudando a combatirlos. Nos han manipulado genéticamente, cabe esa posibilidad, al igual que está en lo posible que otros grupos alienígenas hayan hecho lo mismo. Mi experiencia personal es que la Tierra es una especie de laboratorio cárcel. Las cárceles suelen ser lugares donde se nos envía para corregirnos y que actuemos como buenos ciudadanos. Por supuesto, antes hemos cometido algún delito. La Tierra, como todos los demás planetas, poseen varios niveles de existencia. O dicho de otro modo, la Tierra posee diferentes mundos paralelos. Suena a ficción, a algo imposible, pero es muy real. Eso que denominamos cielo existe en la Tierra. La Tierra posee su cielo, lo podemos llamar Edén, Paraíso, Asgard, etc. La Tierra física, esa a la que todo el mundo se aferra con uñas y dientes, es solo la Tierra intermedia, pues bien, los delincuentes cósmicos más terribles, aquellos que se rebelaron contra el todopoderoso dictador de esta parte de la galaxia, cumplen condena en la Tierra inferior, aún más densa y oscura que la Tierra media. Por eso algunas tradiciones hablan del infierno, palabra que proviene de inferus, que lo que hay más abajo. En estos planos o mundos inferiores quedan las almas que no pudieron ascender al cielo, y también habitan las especies extintas de las que hablé. No todas son saurios o reptiles, aunque estos son los más poderosos por su antigüedad y por su experiencia. Los aliens reptilianos se mueven en varios planos de existencia, pero no pueden, de momento, intervenir en la Tierra. Aunque si nosotros les abrimos las puertas, podrán hacerlo. Y de momento esa posibilidad es real y puede ser inminente. Por otro lado, muchas de las visiones que tienen algunas personas sobre reptilianos, en especial en sueños, pueden ser con mucha probabilidad la visión de estos seres parásitos que habitan en los planos inferiores de la Tierra. Ellos pueden presentarse de este modo y de muchas otras formas, algunas realmente hermosas y atractivas. Son polimórficos y utilizan nuestros recuerdos para llamar poderosamente nuestra atención. En algunas ocasiones intento exponer mi opinión sobre ciertos aspectos de las afirmaciones hechas por Eleazar, pero eso no significa que lo que esté diciendo sea un añadido de lo que él explicaba. Más bien es una matización, una opinión personal. Es decir, esto que estoy explicando no es una ampliación del lendanik, sino mi particular visión de las cosas que puede coincidir con la visión de otras personas. Y por supuesto, diferir con las que tienen otras muchas. Yo no soy propietario absoluto de la verdad. No soy el único con acceso a esa verdad. No soy un dios todopoderoso que lo sabe todo y mi palabra es la ley. No soy un mesías ni pertenezco a ninguna familia con sangre azul. Ni siquiera voy a heredar el trono divino. No hago distinciones de color entre los hombres. No afirmo que tal raza o tal otra sea ni superior ni inferior. No someto a las mujeres ni expreso que sean inferiores al hombre, porque no lo son. Y la historia nos lo ha demostrado en multitud de ocasiones. Desde luego, el hombre es un colonizador de la Tierra. Vinimos de otros mundos, incluso los de raza negra. De dónde provienen no lo sé con exactitud, aunque puede que acabe recordándolo, pues nuestro origen está escrito en nuestra genética espiritual. El ADN es algo más que lo que observan los investigadores. Todos tenemos la posibilidad de alcanzar a recordar, pero muy pocos lo consiguen. El universo que vemos es solo la punta del iceberg. Y todo, absolutamente todo, puede reducirse en su esencia a energía. Un tipo de energía que posee inteligencia y que se interconexiona con todas las partes. Si uno quiere conocer la historia de la Tierra y de sus moradores, es decir, todos los entes con inteligencia y vida viviendo bajo su amparo vital, puede conseguirlo. Solo hay que conectarse con ese entramado que es el gran cerebro de este mundo. Las diferentes razas humanas luchan entre sí. Eso ha sucedido en la Tierra. La raza negra luchó contra la amarilla, luego contra la blanca. Después fueron los amarillos los que tomaron la iniciativa. Lucharon contra ambos, en especial contra los blancos. Estos ganaron la guerra y se firmó una paz que duró mucho tiempo. Luego sucedieron otras guerras. Ya no era entre razas, sino entre sub-razas. Y después entre los mismos clanes de las diferentes razas. Negros contra negros, amarillos contra amarillos, rojos contra rojos y blancos contra blancos. Y solo estoy hablando de las razas conocidas, pero hay alguna más. Centenares de guerras de todos los tamaños y cada vez más atroces se suceden una tras otra. Y a día de hoy las guerras continúan como una enfermedad endémica. Esa es la historia reciente y pasada de la humanidad multiétnica. Somos seres humanos de otros mundos y mirad cómo hemos acabado. Ahora preguntaros, ¿esto solo es producto en la Tierra o es posible que esté sucediendo en numerosos planetas de la galaxia? Sin duda, esto puede estar sucediendo en otros mundos. Somos una humanidad formada por colonizadores, por refugiados de las guerras de los cielos. Por tanto, lo que viene de arriba no tiene por qué ser lo mejor. Pueden venir seres de otros mundos con una increíble tecnología y con grandes conocimientos, pero quizá no sean muy avanzados espiritualmente hablando. Sobre todo cuando se arrogan en llamarse dioses y poseer nuestras vidas a su antojo y placer. Cuando se alcanzan determinados conocimientos tecnológicos, como el poder de manipular nuestras mentes hasta dominarlas casi completamente, las guerras se disputan de otro modo. No hace falta destruir nada ni matar a diestro y siniestro. Condominar mentalmente a los gobernantes, a los medios de comunicación, las creencias religiosas y la educación es posible doblegar a todo el mundo. Muchos seres de otros mundos viven cientos, incluso miles de años. No les importa esperar 500 años para tomar un mundo. Por suerte, gracias a la providencia, tenemos a nuestros ángeles de la guarda que velan por qué este mundo laboratorio cárcel no acabe siendo parte de alguna supercivilización colmena. Pero nuestra suerte puede cambiar y eso sucede cuando la cosecha se da por perdida. Increíble relato de la existencia planetaria que va más en concordancia con los pensamientos de los miembros de este canal y con textos antiguos que se han encontrado en todas las culturas desde hace milenios. Como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Nos despedimos desde el lugar sin tiempo ni espacio. Si te ha gustado el vídeo os agradecemos un like y no olvides suscribirte para seguir indagando en los misterios de la humanidad.